Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, bueno como se darán cuenta pues no estamos en nuestro paisaje de cascada seguimos con el tutorial de la cascada por supuesto y de hecho esto que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con lo que vamos a estar desarrollando posiblemente hasta el siguiente tutorial porque lo que quiero explicar hoy, digamos que tiene un poquito, se lleva un poquito de tiempo puede ser un tutorial igualmente largo, puede ser más corto que los anteriores, pero quiero explicar un poquito de la dinámica de fluidos de la simulación de fluidos en Blender y precisamente por eso es que estoy en una escena, en una pantalla, en un archivo totalmente nuevo precisamente porque para explicar digamos el par de cositas, no voy a explicarlo todo claro pero por lo menos para explicar un par de cositas que nos pueden llegar a servir dentro de nuestra escena de la cascada pues quiero tomarme el tiempo suficiente y quiero hacerlo desde cero porque no quiero echar a perder de repente lo que ya tenemos hecho con nuestra cascada, así que por eso estoy aquí, no crean ustedes que esto no tiene nada que ver con el de la cascada y que me estoy haciendo loco, no me cuesta nada hacerme loco, pero no es este el caso en fin, decía, vamos a ver la dinámica de fluidos, la mecánica de fluidos y lo primero que vamos a hacer es irnos a de hecho lo primero que debería haber hecho es eso, ahí está el monitor de teclado y ratón esquina inferior derecha nos vamos a el modo de edición con tab y vamos a presionar doble B subdivide y vamos a darle no sé, 20 cortes a nuestro cubito vamos a trabajar con el cubo inicial vamos a subirlo y vamos a escalarlo en el eje en el eje Z y en el eje Y el eje X pues no, hombre decía, en el eje Z y en el eje X el eje Y creí yo que no me lo iba a ocupar pero quizás sí que caray más o menos ahí y ahora ese X y más o menos para tener el mismo que la misma superficie de trabajo que en nuestra cascada vamos a hacer básicamente la misma historia vamos a poner nuestro plano lo vamos a escalar de hecho muy poquito tres veces más no, dos veces más ahí ahí, ahí, ahí y ahora este también lo vamos a subdividir lo vamos a hacer lo vamos a hacer 20 veces también vamos a ir al modo de caras vamos a hacer la el pequeño lago o la laguna o la poza como se dice acá en mi país no sé, no sé en el suyo que que retiene el agua ¿no? perdón vamos a hacerla un poquito más profunda y en el centro pues una depresión un poco más grande ahora acá presiono bueno, A para deseleccionar C para la selección múltiple y digamos que va a ser todo esto y acá vamos a hacer una buena depresión de hecho también quiero seleccionar más o menos ahí y voy a deseleccionar solamente estas dos para que quede para que quede mejor la barrera que va a contener digamos solo que la edición proporcional solo para que se vean afectados un poco más de caras ¿no? subir un poquito ahora es que de hecho tendría que haber afectado todo esto estamos mal ahora decía ahora sí más o menos por ahí y digamos que ahora estas esta parte me interesa que sea un poco más que hay una depresión un poco más grande ¿no? entonces esta es la base por supuesto ahora para trabajar con con fluidos debemos tener en cuenta que debemos agregar por lo menos dos objetos más entiéndase un dominio que es hasta donde nuestro líquido va a llegar el líquido debe tener una frontera final ¿no? como los viajes de Star Trek debe tener una frontera hasta donde llegue ¿sí? porque no puede no debería de salirse de ahí por supuesto que mientras más grande sea el dominio mayor es la cantidad de recursos que se va a consumir entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta usualmente y no lo vamos a salir de ahí los dominios son cúbicos ¿sí? vamos a escalarnos este cubo lo suficiente como para que nos sirva de dominio voy a ir adentro lo único que he hecho es acercarme con el ratón para ver adentro ¿no? de nuestro dominio se da cuenta estoy adentro del cubo no he borrado el cubo lo otro que necesito es un emisor de mi fluido ¿ya? en este caso puede ser una esfera de hecho puede ser cualquier cosa que a usted se le ocurra voy a hacerla solo un poquitito más pequeña solo un poquitito y la voy a poner aquí arriba ¿de acuerdo? así de fácil ahora viene aquí empieza el espectáculo de los fluidos lo primero es definir nuestro cubo este cubón de acá este es donde estamos adentro ahorita como dominio entonces lo primero es nos vamos al panel de físicas de física aquí donde está esta pelotita que va rebotando esto azul que parece un chequecito en realidad es el rebote de la pelota damos clic en fluid y le decimos que eso que yo tengo seleccionado en este momento ojo lo tengo seleccionado es mi dominio ¿ya? o sea todo este cubo es mi dominio el agua no puede salirse de las fronteras del cubo ni arriba ni abajo ni a los lados ¿si? ahora explicando un poquitito solo un poquitito no nos vamos a tener mucho como ya le dije porque si no esto se va a hacer eterno voy a hacer este panel un poquito más grande porque se lo quiero explicar medianamente para comenzar el tipo pues podemos seleccionar cualquiera de estos en mi caso este el cubo es mi dominio repito las fronteras bake implica de que yo ya voy a comenzar a crear la animación de mi fluido ¿ya? cuando yo le doy click a bake el el simulador de blender comienza a calcular porque eso es lo que hace al final de cuentas comienza a hacer los cálculos respectivos de todas las especificaciones que yo le he dado en cuanto a mis fluidos ¿ya? a los fluidos del archivo no piense usted mal así que eso es como quien dice lo último que yo voy a hacer ¿ya? simulation threads es básicamente el número de pasadas por decirlo de alguna forma que mi simulación va a tener cero es como quien dice el número por defecto pero puedo aumentarlo por supuesto que yo aumento el número de threads implica de que el consumo de memoria va a ser mayor si usted se da cuenta aquí me dice todavía me está advirtiendo este baking este básico que yo tengo acá va a requerir 27 megabytes de memoria ¿si? hay que tener eso en cuenta resolution la resolución usualmente cuando queremos una buena resolución vamos a aumentar esta final final ¿ya? usted decida cuánto digamos que le vamos a poner 120 solo que antes de hacerlo vea que aquí dice 27 dice bake donde está el ratón en estos momentos vea lo que pasa cuando yo le pongo 120 ¿si se da cuenta? aumentó de 27 a 167.55 megabytes ¿de acuerdo? así que tenganlo muy en cuenta ¿cuánto era? por dios ¿no era? 65 si 65 ok así que tenganlo en cuenta por favor por favor podemos jugar también con el preview el preview es nada más obviamente no va a ser la resolución final porque para eso está esto sino que eso es nada más como una una vamos que va a ser como el trailer de la película ¿ya? entonces se va a ver obviamente como mucho menos entonces está ahí si usted se da cuenta el final tiene 65 y el preview tiene 45 así que con el preview usted puede jugar lo que quiera ¿ya? esto es lo mismo yo selecciono aquí el display mode que es lo que yo estoy viendo y el viewport display en otras palabras ¿ya? cuando yo le dé render a mi a mi a mi escena yo voy a estar viendo el final eso lo trae por defecto yo puedo seleccionar el preview o el geometry y pero aquí en esta área de trabajo yo estoy viendo nada más el preview para evitar el consumo de memoria repito esto lo trae por defecto yo no lo cambio a más de los jamases ahora esta es una parte importante este tiempo en realidad no es que la animación vaya a empezar en el no necesariamente quiero decir es que la animación va a empezar en el segundo cero y va a terminar en el segundo cuatro esto tiene mucho que ver con la velocidad si usted se da cuenta por defecto blender trae del 1 al 250 frames y por defecto usualmente esto está a 24 frames por segundo ahora bien si yo vengo y divido 250 dentro 24 tengo aproximadamente 10 segundos de animación si entonces significaría que esto está erróneo no no lo está esto es básicamente el tiempo esto tiene mucho que ver más bien con la velocidad a la que yo voy a con la que yo voy a jugar si si usted se recuerda bueno esto empieza en cero y termina en cuatro vamos a hacer un jueguecito después para modificando estos tiempos para que usted vea a qué me refiero quizá es más fácil que lo vea a que yo se lo explique por supuesto porque yo explicando soy bastante malo ahora esta parte de aquí es rarísimamente utilizada excepto esto que dice viscosity presets si usted se da cuenta aquí dice fluid presets si yo le doy click si yo le doy click ahí está me da tres opciones miel honey aceite oil agua water ahora que son estas tres cosas precisamente es la viscosidad del fluido que yo voy a tener la miel por supuesto va a ser lo más viscoso si porque usted sabe la viscosidad de la miel el aceite obviamente va a ser bastante menos viscoso incluso menos que el agua también lo sabe usted y finalmente pues el agua que es precisamente lo que nosotros vamos a tener acá en este caso pues que vamos a tener una cascada estamos hablando de agua bien acá esto es usualmente yo lo dejo como no slip sin 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 deslizado digamos ya sin desliz eso implica de que mi fluido simplemente va a caer sobre la superficie que yo le le diga que caiga y luego no se no va a deslizarse simplemente va a va a fluir a través de él ya no es que digamoslo de esta forma mi fluido no va a contener propiedades que deslizantes ok por dios por un momento se me olvidó la palabra lo siento mi fluido no va a tener propiedades deslizantes obvio que una vez que el fluido caiga sobre una superficie va a valga la redundancia fluir entiéndase va a caminar ya va a inundar la superficie y luego pues para buscar una salida va a seguir su camino por donde quiera que este sea ya sin embargo sin embargo si yo quiero que se deslice con mayor facilidad yo puedo seleccionar entre deslice parcial deslice libre o simplemente no deslizar usualmente le diré el partial partial sleep es más que suficiente sin embargo si usted quiere cambiar por cualquiera de estas cualquiera de estas números cualquiera de estos números pues lo puede hacer sin ningún problema hoy ando pero de un tonto que para que le cuento bien esto es en el caso de que tuviésemos la necesidad de generar partículas ya de hecho pues en nuestro caso posiblemente generemos algunas esto es repito para la cantidad de partículas que se van a generar ya porque podríamos generar partículas pues hombre sencillo porque de repente las 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 gotas de agua ok pero sin embargo no hemos hablado más que del dominio por eso les he dicho que esto podía llegar a ser bastante largo así que hoy nos quedamos acá y la próxima semana pues le añadimos estas propiedades que vemos ahora a nuestra cascada ahí está lista y esperanza sin embargo no hemos dicho nada nada en lo absoluto de desde donde va a fluir el agua que es de lo que se encargará nuestra esfera si le damos fluid ahora yo puedo seleccionar que mi esfera sea dominio de nuevo que por supuesto no es mi intención fluido que empiece a gotear de alguna forma fluidos de ahí en el caso de yo ya se lo acabo de especificar es agua puede ser un obstáculo y como usted muy sabiamente está pensando en estos momentos esta opción es la que vamos a utilizar tanto para esta digamos para esta pared como para el suelo puede ser un inflow que de hecho es la que vamos a ocupar pero voy a explicar tanto fluid como inflow puede ser outflow esto es que se remueve el fluido de la simulación no es algo que nos interese podemos hacer una simulación a partir de partículas que lleva mucha más memoria pues que de momento no nos interesa o podemos convertir esto en un objeto de control que influya en 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 mi fluido ya pero no es el caso de hecho no vamos a utilizar más que dominio obstáculo e inflow sin embargo quiero quiero explicar un poquito la diferencia entre fluid e inflow fluid cuando yo selecciono que este va a ser mi mi el objeto del cual emanan mis fluidos repito los de esta pantalla pues que entonces yo le estoy diciendo ok este objeto es el que controla de donde sale el fluido ahora cuál es la diferencia repito digamos ahora vamos a ponerla este fluid obstacle y también al suelo por supuesto fluid obstacle ahora selecciono mi dominio si usted se da cuenta no ha cambiado mayormente el consumo de memoria así que simplemente le damos clic a bake digamos que de momento yo no voy a hacer mayores cambios esperamos a que por supuesto blender finalice el horneado eso significa bake de nuestro de nuestro de nuestra simulación de fluidos no es necesario de hecho al menos para el ejemplo que termine de de renderizarse porque lo que quiero es nada más mostrarle a que va de que va esta cuestión de la diferencia entre un fluid y un inflow si entonces ok de hecho prácticamente yo aunque no haya terminado le puedo dar alt a para iniciar la simulación de hecho ya prácticamente terminó así que una vez terminado le doy alt a y si usted se da cuenta por supuesto que esto está bastante mal detallado tiene todo el sentido del mundo si piensa de que no hemos por ejemplo dado un modificador de subdivisión de superficie a nuestro fluido y tampoco una propiedad smooth esto es nada más para ejemplos de del tutorial ya vea como bueno para comenzar como nuestro nuestro obstáculo efectivamente hace las funciones de obstáculo sin embargo una cascada no no tiene estas características acá mi fluido lo que hace si se da cuenta es este que es el controlador de fluidos nada más deja caer el agua ¿no? como eso y soy si usted se da cuenta soy experto en onomatopeya ¿de acuerdo? eso del fue precisamente el fluido cayendo pero no cae hacia donde yo quiero ¿por qué? porque el fluido no tiene una dirección y ese es prácticamente el problema yo tengo que darle una dirección a mi fluido pero para eso no puedo utilizar fluid ¿ya? que es lo que teníamos utilizado ahora bien si usted se da cuenta desapareció el cubo ¿de acuerdo? ¿dónde está mi dominio? pues vea mi dominio ahora es este fluido no es la esfera ¿sí? que quede claro no es la esfera es el fluido que cae de la esfera si usted se da cuenta yo lo selecciono y dice domain así que es esto es mi nuevo dominio una vez ya horneado ¿sí? ahora bien seleccionamos la esfera que es lo que me interesa y vamos a poner acá inflow ¿ya? ahora aquí viene la diferencia si recordemos y aunque suene a lo obvio pues me veo en la necesidad de hacerlo recordemos Blender trabaja con tres ejes para Blender el eje Z es hacia arriba usualmente pues en nuestros planos cartesianos la lleva hacia arriba la X es horizontal y la Z pues es la profundidad que en este caso debe hacer las veces de Y pero bueno eso nada más para que usted se haga la idea ¿ya? como mi fluido a mí me interesa que mi fluido salga emitido de la esfera hacia adelante ¿para qué? choque con mi obstáculo y caiga hasta mi otro obstáculo es decir mi suelo el que haga las veces del suelo ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? decirle que mi inflow necesita una velocidad ahora ¿en qué eje necesita la velocidad? si yo quiero que salga para acá obviamente tiene que ser en el eje Y pero en números negativos porque usted se da cuenta mi eje Y dice que va hacia allá es decir lo positivo la parte positiva de mi eje Y va digamos hacia atrás ¿puedo solucionar esto? hombre sí pero no es necesario simplemente acá donde dice Y vamos a trabajar en números negativos y vamos a decirle que sea menos 1 ¿sí? ¿de acuerdo? menos 1 y así de fácil ahora bien ¿qué es lo que va a pasar? yo regreso a mi dominio entiéndase el fluido que emana de aquí y le vuelvo a dar bake entonces esperamos la respectiva cocinada perdón y aprovecho de nuevo para para explicarle qué es lo que estamos haciendo no podemos trabajar con fluids porque el el fluido tiene la particularidad que usted vio una vez cae se expande en lugar de seguir la dirección de digamos que yo le quiero dar a mi fluido entonces es por eso que hemos seleccionado inflow y le hemos dado una velocidad en este caso una velocidad negativa precisamente por lo que yo le decía mi eje Y acá está si usted se da cuenta viendo hacia acá pero a mí me interesa que en lugar de venir hacia acá vaya hacia acá si usted se da cuenta mis onomatopéas son pero de lo mejor entonces como yo voy a ir en contra prácticamente de la dirección normal entre comillas de mi eje Y voy a trabajar en números negativos si tenga por favor eso muy 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 en cuenta ya todo va a depender ahora como voy a saber yo si va en negativo si va en positivo fácil cuando yo selecciono mi emisor de fluidos en este caso mi esfera yo tengo que ver hacia donde apunta ya el eje en el cual o hacia el cual yo quiero lanzar mi fluido ya en este caso repito estamos en el eje Y pero de forma negativa porque si usted se da cuenta la flechita me dice hey el eje Y va hacia acá bien nos damos el lujo de empezar la simulación sin que haya terminado claro le damos alt A y si usted se da cuenta eso trabaja casi que a la medida ah oiga aquí hay un detallazo si usted se da cuenta aquí cometí un error yo bastante grave y es que mi dominio pues como que llegó hasta abajo me pelé dicho así muy en lo salvadoreño que pasó acá por qué vamos voy a decir un shell y voy a volver a cocinar esto mi modo esto es algo más que común se lo aviso se lo anuncio esto de que uno tenga que estar de repente haciendo todo lo lo posible y es más le voy a dar escape porque acabo de recordar algo esto es una una prácticamente es un objeto 2D así que vamos a irnos al modo edición voy a seleccionarlo todo voy a darle E de extrusionar hacia abajo para que de verdad no le vamos a dar mucho volumen claro para que de verdad sea un obstáculo no recordaba eso perdón recuerde que pues el fluido trabaja en tres dimensiones sino en dos y como este era de dos dimensiones pues se iba pasando el condenadito así que el dominio pues por último tal vez no era tan importante pero si eso si se da cuenta ahora si se queda ahí por supuesto que me pone ahí el cubo porque no ha terminado de cocinarse cuando termine de cocinarse mi simulación va a llegar hasta donde ha llegado acá el cocinado de hoy en adelante le vamos a llamar así el cocinado en lugar de decirle baking porque eso suena muy muy en inglés entonces mi cocinado o mi simulación vaya para que no se vea tan ridículo mi simulación va a llegar hasta donde ha llegado acá si usted se da cuenta si yo espero digamos que llegue más o menos a la mitad esto va a llegar más o menos más o menos al 171 no al 175 al 125 ya más o menos acá digamos que llegue que sea la mitad ahí de hecho va a ser antes pero si usted se da cuenta vamos bien vamos bien por ahí por el 125 ahí está vuelve el cubo por eso por eso es que se se pone el cubito ahí medio vayuncoin ya no crea usted que es por otra cosa ok haremos la simulación hay otra cosa que quiero mostrarle otro par de cosas a decir verdad la primera es ok vamos a agregar simulation threads y vamos a aumentar de 65 a 100 la resolución ya y además vamos a cambiar esto yo le he dicho aquí que son 10 segundos si más o menos entonces significa que para hacer cazar esto con esto yo tendría que poner aquí 10 segundos correcto ahora vea lo que va a pasar quizá antes de para que no me consuma tanta memoria esto vea lo que va a pasar yo empiezo a darle el bake el simulado o arranco mi simulación y por supuesto que tengo que esperar a que pase un tiempecito le recuerdo aquí era un 4 ahora yo he puesto 10 asumiendo de que este tiempo es exactamente el tiempo de mi simulación ya empieza en el 0 y termina en el 10 entonces yo estoy creyendo conste que no es lo correcto pero nada le quiero mostrar que es lo que pasa estoy creyendo que aquí ha empezado bien pero que aquí no era 4 sino que yo tengo que poner el 10 porque estoy haciendo 10 segundos de simulación ¿de acuerdo? ok aquí se me va a tocar esperar un ratito más a que casi 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 finalice la simulación solo para que vea pues cuál es el efecto que tiene aprovecho para recordarle la necesidad de que usted se suscriba tanto al blog como al canal de youtube ya no mentira necesidad no pues pero que de repente si a usted le han gustado alguno de mis tutoriales o alguna de las series de tutoriales que tengo pues es más que bienvenido a suscribirse a mi canal de youtube a Guatemala Chávez o y o digamos que preferentemente y a mi blog diseño libre esto es aguatemalatos 12 en números punto blogspot punto com de repente de repente yo suelo colgar en el suelo no muy de vez en cuando pero lo hago cuelgo en el blog cosas que no de las cuales no hago tutorial sino que simplemente lo pongo como como un recurso ¿no? que si usted lo quiere pues bájelo utilícelo pero no hago yo un tutorial al respecto así que también de repente se puede encontrar con cosas interesantes ¿ya? si usted me sintoniza por primera vez le comento este canal y este blog diseño libre tratan precisamente de eso son tutoriales mayormente sobre trabajo en software libre ¿ya? no trabajo con software privativo si de repente yo le puedo ayudar en algo gustosamente pero yo no no hago tutoriales de software privativo por una simple y sencilla razón yo trabajo en digamos 100% en Linux ni siquiera tengo Windows instalado en mi computadora ¿ya? así que pues si repito si yo le puedo ayudar en algo si yo tengo el conocimiento y le puedo ayudar en algo usted pregunte y yo con gusto le respondo pero no me pida tutoriales por ejemplo de software privativo porque no no tendría como hacerlos ¿ya? así que repito ¿de qué va a encontrar tutoriales? de repente Blender que quizás son los más Inkscape que va en segundo lugar en segundo lugar digo de cantidad de tutoriales ¿no? Gimp el programa para manejo de imágenes ilustración Krita MyPaint ambos también para ilustración estoy planeando hacer también tutoriales de animación Sinfig no es mi mi arma de elección en cuanto a animación de hecho yo animo con un software bastante que no trabaja en cuanto a vectores sino que trabaja nada más como una animación tradicional ¿no? como la vieja animación tradicional en papel de cebolla que se llama Tupi que también es libre nada más se lo comento bien creo que ya con esto ya basta ya podemos hacer de cuentas que vamos a hacerlo vea lo que sucede vamos a hacer al A y si usted se da cuenta si usted se da cuenta la velocidad de mi fluido ha aumentado voy a dar escape voy a ponerle 4 de nuevo y le voy a dar cocinar ¿ya? esto es lo último se lo prometo porque yo sé esto comienza a resultar aburrido lo siento lo siento pero quería repito de repente mostrar cuál es la de qué va esta cuestión de la simulación de fluidos prometo que la próxima semana esto que acabamos de ver lo vamos ya a aplicar en nuestra en nuestra cascada ¿sí? pero hoy lo quería hacer como que con un poquito más de libertad y pues para no echar a perder por supuesto nuestra escena de la cascada pues decidí hacerlo de esta forma Alt A ¿ve la velocidad? sí ¿verdad? a eso me refería precisamente esa es la diferencia entre que en el frame del final acá diga por ejemplo exactamente el tiempo de mi simulación o vaya de 1 a 4 ¿qué pasaría si yo le pongo de 0 a 1? buena pregunta ¿cierto? hagámoslo le damos el cocinador respectivo si usted se da cuenta de hecho esto va más rápido ¿sí? ah tiene mucho que ver entonces el tiempo le voy a Alt A ¿qué parece? vea vea cómo se desenvuelve nuestra simulación ¿sí? de nuevo ahí va para que vea aquí no hay miserias ¿ya? entonces quiere decir que este tiempo no tiene que ver con el tiempo de mi simulación tiene que ver más que todo con el tiempo en que mi objeto va en este caso a lanzar porque estamos utilizando Inflow va a lanzar el agua que proviene de mi cascada ¿de acuerdo? no lo aburro más ha sido un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy hoy no hablé de cine se dio cuenta y es que bueno repito si usted me sintoniza por primera vez yo soy muy cinefilo por supuesto que mis películas favoritas son de ciencia ficción y fantasía y es que esta semana el estreno acá en mi país en El Salvador fue Fantastic Four y no la quiero ver si no sé para usted que es muy Marvel posiblemente le suene yo muy blasfemo pero que no me llama la atención vaya así de fácil así que mis disculpas pues usted esperaba una reseña de mis maravillosas reseñas de cine que son por cierto una basura pero que de repente me da por hablar de cine así que hoy no no hablamos de cine gracias de nuevo por mantener por la paciencia por la paciencia mostrada a este servidor dejemos correr el agua que se sanó bien gracias por la paciencia mostrada a este servidor ha sido un verdadero gusto estar con ustedes la semana pasada pues no pude porque tenía un viaje de negocios entre comillas programado y pues ni modo no pude hacer tutoriales pero estos tutoriales se hacen como usted sabrá si ya está suscrito a mi canal y como yo se lo cuento si no lo está se hacen de manera semanal todos los fines de semana yo subo un tutorial así que pues nada infinitas gracias de nuevo por suscribirse a mi canal de youtube a Guatemala Chávez por también suscribirse al blog diseño libre a Guatemala 2 12 en números punto blogspot.com por seguirme a través de twitter a través de la cuenta arroba a Guatemala y pues que si me quiere seguir a través de las redes sociales en facebook google plus también tengo una cuenta en gráfica libre pues nada le dejo los links para que usted me siga si así lo desea en la descripción de el post en el blog de nuevo infinitas gracias nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre un saludo un saludo un saludo Gracias.